A ver esas torteadoras, y esas que son buenas para la pupusa, ayúdenme a tortear ahorita. Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera, te quiero, que pena haberte perdido, como quien pierde una estrella, que se le va a infinito. Ay, quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte, después de quererte tanto. Ay, después de quererte tanto, yo sin toda mi consuelo, para sacarme de adentro, esto que me está matando, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Voy nomás! ¡Voy nomás! ¡Voy nomás! ¡Voy nomás! Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera, te quiero. Qué pena haberte perdido, como quien pierde una estrella, que se le va a infinito. Ay, quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte, después de quererte tanto. Ay, después de quererte tanto, yo sin toda mi consuelo, para sacarme de adentro, esto que me está matando, ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, gracias, hermoso tema, muy al estilo, dijo de mi papá, el potrillo, claro.